Sexta fecha, el peor momento del equipo de Astrada en el campeonato. San y Maxi López por Salas y Gallardo. Y otra derrota. Por el segundo paro está Carrario. Por el segundo paro está Carrario. Habilitado, se vive en Orbella. Chupa. Gol. En la ciudad de Quilmes, Quilmes 1. River, play 0. Fernández. Maxi. Contenegro. Gol del Rodelphi. Gol. Sí, del Rodelphi. Dale, cantarlo. Gol. Gol de River. River ahora 1. Quilmes ahora 1. El goleador de River es el Rodelphi Montenegro. Feliz. La pengalaje. Sí, vamos a apelantar hoy. Gol. Ganó Quilmes. Festeja el equipo de Alfaro. Quilmes 2. River 1. Erramos mucho en la puntada al final. Y bueno, se nos escaparon 3 puntos. ¿Los que se lamentan al final esos puntos? Seguramente, pero esto es largo y tengo plena confianza en este plantel para salir de aquí. Sí. Yo. Sí. Sí. Gracias.